Y bueno, creo que de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía se está viendo cómo apoyamos el cine. Hace una semana, cómo apostamos por el flamenco, las diferentes líneas de ayudas que estamos sacando, la última ayer. Y hoy queremos hablar de arqueología, de arqueología, porque los próximos días 18, 19 y 20 celebramos la Jornada Europea de Arqueología, impulsadas por el Instituto Nacional Francés de Investigaciones Arqueológicas Preventivas. Y una jornada, además, que tiene muchísima importancia en la provincia de Córdoba, porque contamos con un patrimonio mundial, como es Medina Zahara, en materia de arqueología. Y además tenemos la suerte de tener más de 3.700 yacimientos datados, que no excavados, pero dan una muestra de la importancia que tiene nuestra historia en la provincia. Además, tenemos que poner sobre la mesa que ahora mismo todo lo que tiene que ver con la arqueología, con los yacimientos, están siendo recursos muy importantes para los municipios. De hecho, ahora mismo se ve como una oportunidad de futuro para los municipios rurales, una forma de turismo y unos ingresos extraordinarios. Evidentemente, quiero resaltar en el día de hoy la investigación. La investigación es fundamental para que este patrimonio arqueológico pueda ser disfrutado y conocido, sobre todo. Porque muchas veces podemos escapar, pero desconocer qué es lo que estamos viendo. Y aquí quiero aprovechar en el día de hoy y agradecer esa colaboración estrecha que se tiene con la Universidad de Córdoba, con la Complutense de Madrid o con el Instituto Alemán, que están trabajando y que llevan trabajando anteriormente, pero también con mucha más profundidad y con más proyectos de investigación en estos dos últimos años, con la Junta de Andalucía en sus espacios patrimoniales, como sabéis, con el proyecto de investigación de Ategua, que era un tema histórico y era necesario con la Universidad de Córdoba. Se puso en marcha el pasado año y en breves fechas empezará el segundo año del proyecto general de investigación. Hoy Medina Zara, que tenemos actualmente realizándose excavación en un proyecto de investigación, y pretendemos poner a lo largo de este año otro segundo proyecto de investigación en marcha, sin olvidar las actuaciones arqueológicas que hemos llevado a cabo en el solar anexo a la sinagoga o en los baños árabes, previamente a la licitación de la redacción del proyecto de musealización y de puesta en valor. Sin más, la verdad que queremos sumarnos a esta jornada, en la que hemos preparado con muchísimo cariño más de diez actividades en diferentes espacios culturales de la Junta, con el objetivo de acercar desde el punto de vista pedagógico y didáctico la importancia de la arqueología en nuestra tierra y en cualquier punto de Andalucía, por la necesidad de conocer nuestra historia y también preservarla hacia las futuras generaciones. Como decía, hemos puesto en marcha diferentes actividades en los conjuntos, en los enclaves y en los museos, en las cuales vamos a tener visitas, charlas con arqueólogos, talleres temáticos y actividades tanto presenciales como virtuales para disfrutar en familia. En estos días vamos a empezar una de las visitas que se van a abrir de nuevo al público, el Castillo y el Alcázar, en las cuales desde que hemos restaurado y estamos realizando también diversas intervenciones, hemos realizado 38 visitas guiadas y de nuevo, aprovechando todos estos días, queremos dar a conocer la parte de arqueología que se ha realizado en el Castillo durante la restauración y también lo que tenemos previsto realizar en las próximas fechas en el propio Castillo, con intervenciones nuevas que esperamos nos den mayor información de lo que tenemos hasta ahora. Las visitas guiadas serán el 18, 19 y 20, con una duración de hora y media, en cinco pases, tres por la mañana, a las diez y media, a las doce y a las dos menos cuartos y por la tarde a las cuatro y media y a las seis. En Córdoba, en el yacimiento de Atengua, pondremos a disposición de los ciudadanos una apertura extraordinaria para dar a conocer tanto las investigaciones que se han ido haciendo, las excavaciones de los últimos años y, sobre todo, poner en valor un espacio que creo que va a ser en los próximos años importantísimo para la ciudad y también para el municipio de allí. En este vamos a tener, como sabéis, estamos con el proyecto de investigación, que son más de 300.000 euros los que se están invirtiendo, y vamos a tener visitas guiadas dos pases, a las nueve y media y a las once y media, lo mismo los tres días. Igualmente, en el Bella Arte queremos poner en valor todo lo que es la colección arqueológica que dispone el museo, que no siempre se conoce, se conocen piezas muy contadas y queríamos, de alguna forma, poner en valor ese trabajo arqueológico que también está disponible en el Bella Arte, con dos pases, a las diez de la mañana y a las once y media serían las visitas. Y luego, por supuesto, pues invitar a, ya que se está en el Museo de Bella Arte, a disfrutar del propio museo de la parte de pintura. Por otro lado, en la sinagoga vamos a hacer unas visitas también guiadas, en las cuales no solo vamos a disfrutar de la sinagoga, que cualquier ciudadano puede ir hoy y disfrutar de ella, sino vamos a hacer una apertura extraordinaria al anexo de la sinagoga, el cual, pues, como sabéis, estamos también trabajando en esa musealización y puesta en valor, pero queríamos aprovechar esta jornada de arqueología en la cual es poner en valor ese trabajo que hemos estado haciendo durante estos últimos dos años y las excavaciones que se han hecho y la investigación, lo que ha dado a luz en este caso. Tendremos a las nueve y a las once y media los tres días por visita guiada. Luego, en el Museo Arqueológico, evidentemente no podía faltar, pues vamos a aprovechar esta jornada para dos cosas. Por un lado, enseñar a la ciudadanía lo que no se ve, la parte más complicada, por así decirlo, de dónde se tratan todas las piezas, la zona de restauración y de estudio, en las cuales, pues, como sabéis, muchas veces cuando las piezas llegan de una excavación, pues vienen sucias, no están restauradas y cuál es el procedimiento que realizamos hasta ponerlas dentro de la exposición o bien temporal o bien fija de la colección del Museo Arqueológico. Así que en esos días, pues, podrán disfrutar de una visita, además por especialistas en la materia, para explicarlo. Estarán los días dieciocho y diecinueve a las once y media de la mañana y a las doce. Serán los dos pases que tendremos. Y por otro lado, como decía, pues, queríamos aprovechar que ya está prácticamente finalizada la restauración de la fachada del Palacio de los Paes de Castillejo. Llegamos tarde a los patios, pero evidentemente teníamos que empezar a poner ya en marcha, pues, primero en valor esa fachada que se ha restaurado y, por otro lado, también queríamos hacer unas visitas guiadas con ya la apertura de ese patio con normalidad para explicar, pues, esos nuevos temas arqueológicos que han salido en esta restauración y que son desconocidos para la ciudadanía. Tendremos visitas, vamos a ampliarla fuera de lo que son las jornadas de arqueología, vamos a tener los días dieciocho, veinte, veintitrés, veintisiete y treinta de junio, visitas de arqueología al patio. Y luego, porque tengáis los horarios, el día veinte y el veintisiete serán a las once de la mañana, el dieciocho, el veintitrés y el treinta a las siete de la tarde. Luego, también tendremos el día veinte y el veintisiete un taller de títeres dedicado al mito de Europa y a la importancia que tiene y, sobre todo, pues, se podrá disfrutar dentro del espacio del patio del palacio. Hemos colocado una serie de capiteles con notaciones vegetales que son del siglo IX y del siglo X, de los fondos del museo, pues que van a poder también disfrutarse dentro de la vegetación que ya de por sí tiene el patio del palacio. Y, por último, nos podíamos dejar fuera al conjunto arqueológico de Medina Zahara, en el cual, pues, vamos a tener tres actividades para disfrutar en familia todas y, sobre todo, acercar también a los más pequeños a la arqueología. En este caso, con un taller que se llama De Mayor Quiero Ser Arqueólogo, en el cual, pues, van a experimentar todo el proceso desde que se encuentra un yacimiento, cómo se trabaja, hasta su puesta en valor. Va a ser el diecinueve de junio a las once y a las doce y media. Igualmente, vamos también, de nuevo, que están dando muy buen resultado, las visitas guiadas a la plaza de armas, donde estamos realizando el proyecto de investigación con el Instituto Alemán, para dar a conocer, pues, los trabajos que semana a semana están avanzando, a qué novedades hay, sobre todo, que se conozca de primera mano una cosa que no se había hecho nunca, que es poner a disposición de los ciudadanos una excavación en sí, en vivo. Tendrá a ser el 20 de junio, con dos pases, uno a las diez y media y otro a las once y media de la mañana. Y, por último, una gincana online, para el día 18. Si hace mucho calor, pues, podemos también disfrutar desde casa en familia, para una historia ambientada en Medina, que permitirá a los participantes, pues, buscar un tesoro oculto a través de unas pistas y unas pruebas. Estará, luego pasaremos el enlace para que los ciudadanos puedan disfrutar. Así que, como ven, para los tres días, incluso en el Museo Arqueológico, lo extendemos, hay una oferta amplia, cultural y diversa para poner en valor el trabajo que se realiza desde el mundo arqueológico, la importancia que tiene tanto para la conservación y conocimiento como para las futuras generaciones venideras del conocimiento de nuestra historia, de nuestros orígenes y de por qué las ciudades, pues, son así donde vivimos. Así que, por mi parte, invitar a la ciudadanía a aprovechar y a disfrutar de los espacios que abrimos estos días. Uno, sobre todo, ya están abiertos, pero, evidentemente, van a poder entrar y disfrutar de salas y de zonas donde normalmente no tiene, pues, la apertura al público, si no eres un profesional o eres perteneciente a la Junta de Andalucía, en este caso, personal técnico, y, sobre todo, pues, a espacios que ahora mismo están cerrados y que en unos meses, pues, abriremos al público, pero ahora tienen el encanto de que no están terminados y podemos ver las excavaciones mucho mejor. Así que, muchísimas gracias y un poco más. No sé si hay alguna pregunta. Sí, regala, ¿qué le parece la voluntad de la calle de la Rándula de exigir la Leona y de las ayer en el municipio y incluso por proyectos?